Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Se ha revelado el último deseo de la madre de Akin Akinosu antes de su muerte. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Akin Akinosu, que recientemente se ha convertido en una de las estrellas del mundo de las series de televisión turcas, frecuentemente destaja no solo por su actuación sino también por su vida privada. Akinosu, que alcanzó una gran base de fans especialmente con su actuación en la serie de televisión, Erkay, ahora está en la agenda con tristes noticias de su familia. La madre de Akin Akinosu, o Slema Akinosu, falleció debido a un cáncer contra el que había estado luchando durante mucho tiempo. Sin embargo, un detalle que surgió tras este triste suceso causó gran repercusión en el mundo de la revista. Durante el último periodo de su enfermedad, Oslema Akinosu siguió de cerca la relación con su hijo Akin y su novia Ebru Sahin y quería que ellos establecieran un hogar feliz. Una carta que escribió en los últimos días de su vida dejó claro este deseo. La madre de Akin Akinosu incluyó las siguientes declaraciones en la carta que le escribió a Ebru Sahin antes de su muerte. Querido Ebru, siento la paz de poder confiar lo más preciado que tengo en este mundo, hijo mío, a una persona como tú. Tengo plena fe en que tener a mi hijo contigo le traerá felicidad. La vida es demasiado corta y, a veces, hay que detenerse y pensar por un momento para darse cuenta de las cosas más valiosas de la vida. Mi única petición para ustedes es que protejan su amor y nunca se dejen el uno al otro. Construid vuestro hogar, porque sois creados el uno para el otro. Comillas. Con la aparición de esta carta, la relación entre Akin Akinosu y Ebru Sahin volvió a pasar a primer plano. La pareja aparecía a menudo en los titulares de la prensa sensacionalista con rumores de separación, pero siempre negaban estas acusaciones. Akin Akinosu hizo una emotiva declaración después de la muerte de su madre y afirmó que cumpliría el último deseo de su madre y fortalecería aún más su relación con Ebru Sahin. Aprecio cada momento que pasamos con Ebru. Mi madre siempre ha apoyado nuestra felicidad. Es un honor para mí cumplir su deseo. Nuestro amor mutuo con Ebru siempre ha sido fuerte, pero ahora se ha vuelto aún más significativo gracias a esta carta. De acuerdo con su deseo, hemos dejado nuestra casa, nos construiremos y nos abrazaremos aún más. Emotivo mensaje de Ebru Sahin. Nunca olvidaremos a Oslem Hanim. Ebru Sahin también compartió un emotivo mensaje en su cuenta de redes sociales y agradeció a Oslem Akinosu por su confianza y amor. Sahin dijo, la señora Oslem siempre ha sido una figura materna para mí. Su confianza y amor por mí fueron mi mayor apoyo en estos días difíciles. Este testamento que nos dejó demostró una vez más lo especial que es nuestro amor. Ella cumplió este testamento con Akin. Haremos todo lo posible para darle vida y vivir una vida digna de ello, dijo. Después de este incidente, muchos nombres famosos recibieron mensajes de apoyo a Akin Akinosu y Ebru Sahin. Amigos y compañeros de la pareja expresaron su apoyo a Akin y Ebru en estos días difíciles con los mensajes que compartieron en las redes sociales. Especialmente la carta escrita por Akin Akinosu como último deseo de su madre hizo llorar a muchas personas y una vez más reveló cuán profundo era el amor de la pareja. Akin Akinosu y Ebru Sahin declararon que tomarán medidas para casarse en el próximo período y cumplirán el deseo de Oslem Akinosu. Este emotivo acontecimiento parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Este emotivo testimonio de la madre de Akin Akinosu, Oslem Akinosu, reveló una vez más cuán grande es el amor y la confianza de una madre en su hijo. Todos sus fanáticos apreciaron el hecho de que la pareja pasó por este difícil proceso juntos y fortaleció su amor mutuo.